El socialismo es una ideología política y económica que ha dado forma al curso de la historia y continúa siendo objeto de un intenso debate. Arraigado en la idea de igualdad económica y social, el socialismo ha evolucionado con el tiempo, dando lugar a diversas interpretaciones e implementaciones. Esta revisión tiene como objetivo proporcionar un análisis en profundidad del socialismo, destacando sus ideas fundamentales, su desarrollo histórico y su relevancia contemporánea. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Contexto histórico y orígenes del socialismo El socialismo surgió en respuesta a la agitación socioeconómica de la revolución industrial. En los siglos XVIII y XIX, la rápida industrialización llevó a la explotación de la clase trabajadora. Los trabajadores soportaban duras condiciones laborales, largas jornadas y salarios escasos. Esto dio lugar a pensadores socialistas tempranos como Karl Marx, Friedrich Engels y Henry de Saint-Simon, quienes buscaron abordar estos problemas. Ideas fundamentales del socialismo El socialismo gira en torno a varios principios clave. Igualdad económica Uno de los principios centrales del socialismo es la búsqueda de la igualdad económica. Los socialistas argumentan que la riqueza y los recursos deben distribuirse de manera más equitativa entre los miembros de la sociedad, reduciendo las disparidades entre ricos y pobres. Propiedad colectiva El socialismo aboga por la propiedad colectiva de los medios de producción, como fábricas, tierras y recursos. El objetivo es eliminar la propiedad y el control privados, permitiendo que las comunidades o el Estado administren estos activos en beneficio común. Bienestar social Los socialistas enfatizan la importancia de una sólida red de seguridad social. Creen en proporcionar a los ciudadanos acceso a la atención médica, la educación y otros servicios esenciales como un derecho, no un privilegio. Control de los trabajadores El autogobierno de los trabajadores es un concepto crucial en el pensamiento socialista. Se trata de que los trabajadores tengan voz en los procesos de toma de decisiones en los lugares de trabajo donde laboran. Esto contrasta con las estructuras jerárquicas frecuentemente presentes en las empresas capitalistas. Variaciones del socialismo A lo largo de la historia, han surgido diversas formas de socialismo, cada una con sus características únicas. Algunas de las variaciones más notables incluyen 1. Socialismo democrático El socialismo democrático combina los principios del socialismo con un sistema político democrático. Busca alcanzar el socialismo a través de medios democráticos, enfatizando la importancia de las libertades civiles y los derechos humanos. 2. Marxismo Las ideas de Karl Marx sentaron las bases para el socialismo marxista. Este enfoque destaca la lucha de clases como la fuerza motriz detrás del cambio social. El marxismo tiene como objetivo la transición del capitalismo a una sociedad sin clases, a menudo a través de una revolución. 3. Socialismo utópico Pensadores socialistas tempranos como Saint-Saman y Charles Fourier promovieron el socialismo utópico, imaginando comunidades ideales basadas en principios de cooperación, ayuda mutua y armonía social. 4. Anarquismo El socialismo anarquista busca abolir todas las formas de jerarquía, incluyendo el Estado, a favor de una sociedad organizada en principios de cooperación voluntaria y ayuda mutua. 5. Comunismo El comunismo a menudo se ve como un objetivo final del socialismo, donde el Estado desaparece y los medios de producción son propiedad común de todos. Esta visión de una sociedad sin clases es un concepto fundamental en el pensamiento socialista. Ejemplos históricos de movimientos socialistas El socialismo ha tenido un impacto significativo en el curso de la historia, con varios movimientos y revoluciones que han intentado poner en práctica los principios socialistas. Algunos ejemplos destacados incluyen 1. Revolución rusa La Revolución rusa de 1917 llevó a la creación de la Unión Soviética, uno de los estados comunistas más prominentes de la historia. Sin embargo, la naturaleza autoritaria del régimen soviético generó un debate sobre la verdadera naturaleza del socialismo y su compatibilidad con la democracia. 2. Socialismo escandinavo Los países nórdicos, incluyendo Suecia, Dinamarca y Noruega, adoptaron políticas socialdemócratas que combinaron economías de mercado con sólidas redes de seguridad social. Estas naciones a menudo se citan como ejemplos de socialismo democrático exitoso. 3. Revolución cubana La Revolución cubana de Fidel Castro en 1959 tuvo como objetivo derrocar el sistema capitalista y crear una sociedad socialista. La experimentación socialista de Cuba ha enfrentado desafíos económicos y controversias políticas, pero sigue siendo un ejemplo destacado de gobierno socialista. 4. Comunismo chino El Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de figuras como Mao Zedong, implementó una forma de socialismo en la República Popular China. Con el tiempo, China ha adoptado reformas orientadas al mercado, lo que ha llevado a una mezcla única de socialismo y capitalismo. Críticas al socialismo Si bien el socialismo tiene sus defensores y logros, también ha enfrentado críticas desde diversas perspectivas. Las críticas comunes incluyen 1. Ineficiencia económica Los críticos argumentan que el socialismo puede conducir a la ineficiencia económica y a una reducción de la innovación debido a la falta de competencia en el mercado y la propiedad privada. Señalan ejemplos como la economía planificada de la Unión Soviética, que experimentó ineficiencias y escasez. 2. Falta de libertad individual Algunos críticos sostienen que el énfasis del socialismo en la propiedad colectiva y la planificación central puede sofocar la libertad individual y la creatividad. Argumentan que a menudo se requiere un Estado fuerte para imponer políticas socialistas, lo que podría llevar al autoritarismo. 3. Naturaleza humana Los críticos plantean cuestionamientos sobre la naturaleza humana y la posibilidad de avaricia y corrupción en un sistema socialista. Argumentan que los ideales socialistas pueden no estar alineados con las tendencias humanas inherentes. 4. Fracasos históricos El colapso de la Unión Soviética y las dificultades de otros experimentos socialistas se han citado como evidencia de las limitaciones del socialismo. Los críticos argumentan que estos fracasos demuestran las fallas inherentes de los sistemas socialistas. Relevancia contemporánea del socialismo El socialismo sigue siendo una ideología relevante y en constante evolución en el siglo XXI. Varios factores contribuyen a su atractivo duradero. 1. Desigualdad económica La brecha de riqueza global persiste, con un pequeño porcentaje de la población poseyendo una parte significativa de la riqueza mundial. Esta desigualdad alimenta el interés en las ideas socialistas como un medio para abordar las disparidades económicas. 2. Redes de seguridad social El énfasis del socialismo en sólidas redes de seguridad social ha influido en las políticas de muchos países. Naciones como Estados Unidos han adoptado elementos de bienestar social y reformas de atención médica. 3. Preocupaciones ambientales El socialismo ha ganado tracción como un marco ideológico para abordar problemas ambientales. El enfoque en la propiedad colectiva y la planificación se percibe como una respuesta a los desafíos del cambio climático y la gestión de recursos. 4. Movimientos y activismo Movimientos contemporáneos como Occupy Wall Street y el resurgimiento del interés en el socialismo entre las generaciones más jóvenes sugieren que las ideas socialistas siguen resonando entre las personas que buscan alternativas al statu quo. Conclusión El socialismo es una ideología compleja y multifacética con una rica historia y una amplia gama de interpretaciones. Sus ideas fundamentales se centran en la igualdad económica, la propiedad colectiva, el bienestar social y el control de los trabajadores. El socialismo ha tomado diversas formas, desde el comunismo marxista hasta la socialdemocracia, y ha tenido un impacto significativo en el escenario mundial. Si bien el socialismo se ha asociado tanto con éxitos como con fracasos, sigue siendo relevante para abordar desafíos contemporáneos, como la desigualdad económica y la sostenibilidad ambiental. Su atractivo perdurable se evidencia en la influencia que ha tenido en las políticas políticas y económicas en todo el mundo. Sin embargo, el socialismo no está exento de críticas que plantean preocupaciones sobre la ineficiencia económica, las restricciones a la libertad individual y ejemplos históricos de fracasos. El debate en curso sobre el socialismo subraya su importancia continua en la configuración del panorama político y económico. A medida que la sociedad lucha con los problemas complejos de nuestro tiempo, es probable que las ideas del socialismo sigan informando el discurso y influyendo en las decisiones políticas. Ya sea que se lo vea como un camino hacia una sociedad más justa y equitativa o como un sistema problemático con fallas inherentes, el socialismo sigue siendo una ideología destacada e influyente. Su capacidad para adaptarse a desafíos contemporáneos y proporcionar un contrapeso a los sistemas económicos y políticos predominantes asegura que el debate en torno al socialismo persistirá en el futuro. En conclusión, la relevancia duradera del socialismo radica en su compromiso de abordar las disparidades socioeconómicas, garantizar el bienestar social y fomentar un sentido de responsabilidad colectiva. A medida que el mundo enfrenta problemas apremiantes como la desigualdad de ingresos, el cambio climático y el papel del gobierno en la sociedad, los principios e ideas del socialismo seguirán desempeñando un papel vital en la configuración del futuro de los sistemas políticos y económicos. Ya sea que alguien abogue por su plena implementación o busque lograr un equilibrio entre el socialismo y el capitalismo, el impacto de la ideología en el mundo sigue siendo innegable. El diálogo en curso y la evolución del pensamiento socialista reflejan su resiliencia como una poderosa fuerza en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa.